¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Son los deseos de Joan Andújal y Soy Youtuber. ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, 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 jo! Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. El gobierno entregará $6,000 a hogares de Súperate que tengan niños con discapacidad. El gobierno dispondrá de un total de $6,000 para cada familia que tenga niños o adolescentes con discapacidad, con edades entre 0 y 17 años, que estén registrados en el programa Súperate y calificados a través de una certificación del Consejo Nacional de Discapacidad con ADIS. Se trata del Fondo Nacional para la Niñez y Adolescente con Discapacidad, el cual comenzará esta misma semana con la integración de 380 familias para el 2023. se incorporarán unos de 3,000 hogares de forma gradual. El programa se lanzó este lunes en el Palacio Nacional durante una actividad realizada por la Primera Dama Raquel Alvaje y las instituciones involucradas como CONADIS, Súperate Salud Pública, CONANI, UNICEF como entidad asesora. Gloria Reyes, directora de Súperate, expresó que la familia, además de estar certificadas por CONADIS, deben ser evaluadas en el Sistema Único de Beneficiarios, SIUVE. Adelantó que el fondo se puede usar en libre elección de gasto. De su lado, Raquel Alvaje indicó que el gobierno del presidente Luis Abinadel sitúa a la persona como protagonista de sus políticas sociales porque parte del convencimiento heredado del extinto José Francisco Peña Gómez de que primero está la gente. Es nuestro deber como Estado y es la vocación de un gobierno que trabaja día tras día en la construcción de una sociedad donde la inclusión y la igualdad en el disfrute de los derechos sea la norma, destacó la Primera Dama. Dios le bendiga a todos. No hay país que avance sin políticas públicas dirigidas a la gente. A la gente, como decía Peña Gómez, esa frase no se le puede quitar a él. ¿Qué quiere este gobierno? No solamente la inclusión, que es lo más importante. Queremos fortalecer el Consejo Nacional para la Discapacidad. Cuando decíamos, y hablábamos de CONADIS, muchos de ustedes me decían, ¡Ay no, no va a funcionar! Claro, porque cuando tenemos empeño, damos seguimiento, se trabaja como gerente y con el alma se puede. Buscamos que las familias y que cada familia protagonizará su bienestar. Por eso vimos todas las posibilidades, por eso todo este año ustedes han visto un nuevo programa, un nuevo subsidio justamente para apoyar a las familias, pero no solo con el aporte económico, sino con la capacitación, con el acompañamiento, con un soporte que les trinde la esperanza de que ellos puedan salir de su condición de volver a vivir. Saludo los esfuerzos titánicos, la verdad hay que decirla, desarrollados por los equipos de trabajo del Gabinete de Niñez y Adolescencia, de Súperate, de CONADIS, el apoyo de SIUVEN, de ADES, de Banco de Reservas, que se han integrado en una intensa labor para que esta iniciativa se convierta en realidad. Nuestros niños, niñas y adolescentes merecen una infancia y una juventud plenas, llenas de oportunidades para desarrollar talentos y opciones que les abran puertas y faciliten su autonomía y crecimiento, y para recibir la atención y los servicios que precisen según sus necesidades particulares. ¡Gracias!